En el escenario señoras y señores Los brazos arriba Y las palmas arriba, Cusco Aquí están los pipas en Perú Y ahora están las orneras arriba, los bracitos, a ver Los brazos arriba Y las palmas arriba, Cusco Los cusqueños Abancay, Andahuaylas, los apurimeños Berbina, verde, verde, berbina, ¿por qué no vienes a verme? Berbina, verde, verde, verbena, ¿por qué no vienes a verme? Sabiendo que ando sufriendo, sabiendo que ando llorando Sabiendo que ando sufriendo, sabiendo que ando llorando En la huerta de mi casita, hermosa rosa blanca En la huerta de mi casita, hermosa rosa, rosa blanca Esa rosa blanca, hermosa rosa blanca Arriba los brazos fenómenos, en el escenario, ¡pum, pim, pam! Bérmela, verde, verde, verbena, ¿por qué no vienes a verme? Bérmela, verde, verde, verbena, ¿por qué no vienes a verme? Sabiendo que ando sufriendo, sabiendo que ando llorando Sabiendo que ando sufriendo, sabiendo que ando llorando Eres hermosa, eres bonita, como un amor puriciente Eres hermosa, eres bonita, como un amor puriciente ¿De qué te sirve tu hermosura si eres una traicionera? ¿De qué te sirve tu belleza si eres una traicionera? ¿Dónde estarás? Ay, amorcito, mientras yo te ando buscando Seguro andarán gozando, mientras yo pobre padeciendo ¿Dónde estarás? Ay, amorcito, mientras yo te ando buscando Seguro andarán gozando, mientras yo pobre padeciendo ¡Vamos ahora! Zapateando Chivas, zapateando y Juan Pimpa Y los Pimpas del Perú, señores Y los brazos arriba Para Juancito Pimpa, los bracitos arriba La palmina que se sienta el cariño ¡Eso! Arriba Los cusqueños, arequipedios, la gente de Puno Y ese pasito, ese pasito ¿Y dónde están los cajamarguinos? La gente en Cajamarca Arriba Arriba Dos horas ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡China María! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡36 años de historia musical! ¡Bueno, pobrequito! ¡Gira palmas arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y las mamas arriba! ¡Las mamas que suenen! ¡Gracias, hermanos cusqueños! ¡Hermanos apurimeños! ¡Cajamarca! ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz aniversario, Cirita María! ¡Qué divina! ¡Qué divina! ¡Cuántas canciones! ¡Cuántos éxitos! ¡Tona vida! Arriba, arriba, los bracitos, arriba Los brazos arriba, los brazos arriba Hoy, mañana y siempre Guantipa El agua tiente que está preso En la cantina del frente Nosotros como borrachos Hay que darle la libertad El agua tiente que está preso En la cantina del frente Nosotros como borrachos Hay que darle la libertad Muy borracha y un borracho Hay que vida pasaremos Tú romperás la botella Yo romperé la copita Muy borracha y un borracho Hay que vida pasaremos Tú romperás la botella Yo romperé la copita Borracha y un borracho Que vida pasaremos Ay amorcito El agua tiente que está preso En la cantina del frente Nosotros como borrachos Hay que darle la libertad Hay que darle la libertad Hay que darle la libertad El agua tiente que está preso Tú romperás la botella Yo romperé la copita Borracha y un borracho Y además para a Juancido Pimpas Señores Los Pimpas del Perú En estos 36 años de historia musical De nuestra reina y señora Del bueno Juan Requito ¡China María! ¡Eso! 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 Y los brazos arriba de Cusco Y las palmas que suenen ¡Con pipa! ¡Gracias! Arriba la mano con los cusqueños ¡Vamos hermanos cusqueños! ¡Arriba la mano! ¡Y ahora andame hermanos a Furimeños! ¡A furiva! ¡La gente de Abacay! ¡Palmas arriba! ¡No! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ajá! ¡A ver, lo mismo bailando! ¡Buena! ¡Bueno, suaves! ¡Eso! ¡Y las chelas arriba! ¡Las chelas arriba! ¡Las chelas arriba! ¡Arriba, arriba, justo! ¡Y todo el Perú, señores! ¡Hoy celebrando el aniversario de Chinita María! ¡Los cajamarquinos! ¡Muchas gracias, Cajamarca! ¡Pégase la palma, señoras y señores! ¡Para Juan Pipa! ¡Fuerda en las palmas!